¿Qué significa Cutting Corners? Cutting Corners es una frase muy común del inglés. En este video le daremos una rápida mirada a su significado y origen. La expresión Cutting Corners se usa para describir la forma de hacer las cosas de una manera más rápida. En especial, es usada cuando alguien intenta ahorrar tiempo o dinero al hacer algo de una manera rápida o poco convencional. En español se traduce literalmente como cortando las esquinas, pero sería más correcto decir tomando atajos. El origen de la expresión estaría en las antiguas carreras de carruajes, en las que la forma de abordar las esquinas podía ahorrar tiempo en la competencia. Y aunque en su origen la frase no tenga una connotación negativa, el uso se la ha ido dando, pues cortar las esquinas suele asociarse con hacer trampa. Entonces, ¿ya sabes lo que significa Cutting Corners? ¿Quieres apoyar mi trabajo? Suscríbete, comparte el video en tus redes sociales, deja un super thanks o visita la tienda. Gracias por la compañía. Soy Nelson Alarcón y te espero en un próximo video. Sayonara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!